El plantel Carliza trabajó en la encalada con el único pensamiento de mejorar y llegar más fortalecido para la etapa regional. El técnico Carlos Hernández aclaró que su grupo no es como todos creen. Desteamos un grupo supuestamente que a uno le puede convenir y después nos saque un buen resultado. Nosotros acá tenemos que trabajar pensando en que si tenemos que ir al sitio que tengamos que ir, Manuche tiene que ir a proponer y a traer de repente los tres puntos. Lo cierto es que el comando técnico espera no más errores y empezar con otra dinámica esta fase. La llegada de más refuerzos no se descarta. Yo acá lo tengo claro, con los chicos que están acá, más el esfuerzo que puedan hacer los dirigentes, después traer algunos elementos más, tengo que trabajar. Entonces eso vamos a tratar de que esto mejore. El equipo no baja la intensidad de su preparación, pues busca protagonismo. Superar la campaña del año pasado de Carlos Manucci, eso lo tenemos claro. Pero como les decía a los chicos, si no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay perseverancia, no hay actitud, no hay unión, no hay familia, esto no puede caminar. Así es.